Son las imágenes de una escena totalmente irrisoria. Lo que usted está viendo es un grupo de peatones de la ciudad de Concepción increpando a una pareja de inspectores municipales quienes multaron a una pareja de jóvenes por bailar cueca en la vía pública. El tema del parlante es porque es un este parlante, el que no está allá, el que canta allá, el mismo de allá, la cueca, el que vende disco. Nosotros ese día estábamos bailando cueca, llevábamos como media hora más o menos y llega esta señora de la nada y me dice apaga la música y pásame tu carnet. Así, toda maleducada. Y el carabinero igual, así, pásame su carnet. Y nosotros ya le pasamos el carnet y ella dice, a ver, le vamos a sacar un parte. Así, toda maleducada. El hecho de también mostrar empatía no hubo de parte de ellos ni de los carabineros. Llegaron en una mala actitud, con mala cara, mal. Supuestamente y según lo que señala este inspector, el nivel de ruido por la música de la cueca tendrían aburridas a las personas que trabajan alrededor. A suma de todos los parlantes y a la gente que trabaja y que vive en el centro, que los tiene hasta aquí. Nosotros tenemos 15 denuncias. Ella, es que fue ella más que nada la rota, que fue, no saludó, no dijo nada. Y empezó a sacar a todos los artistas porque después por el Facebook, por donde yo puse la denuncia, a los amigos penquistas, ahí empezaron a decir que ella era rota, que empezó a sacar a los cieguitos que estaban en barros también y que había sido bien pesadita. Indignación y rabia, es lo menos que pudo sentir esta pareja. Y cómo no, porque uno se pregunta, ¿cómo es que el baile nacional de nuestro país y un show tan genuino como una pieza de cueca podría molestar a las personas? Lo encuentro como absurdo lo que hacen, que encuentro que el folclore cada vez se va a perder más y va a haber menos interés porque son así, no nos dejan espacio en ninguna parte para hacer la cultura. Y es que según relatan estos bailarines, los inspectores no habrían tenido el mejor de los tratos. Incluso a través de Facebook, muchos testigos de la situación hicieron notar su molestia. Estimada inspectora, usted no solo le sacó un parte a dos jóvenes que hacían arte en el centro, usted le sacó un parte a nuestro baile nacional, a nuestro orgullo y por ende a todos nosotros. Claro que la multa no fue suficiente para terminar con la pasión por el baile de esta pareja. No la vamos a pagar, porque pagar la multa, aunque la rebajen, sería admitir que tenemos culpa y no tenemos culpa. No somos culpables de presos, entonces no la vamos a pagar. Una situación que pone sobre el tapete los límites de la tolerancia frente a actos tan inocentes como un baile de cueca y que cuestiona además qué tan permitido está poner música a altos volúmenes en vía pública realmente es algo sancionable.